Bastante bien, por suerte, remontando a poco. Veíamos que mucha gente va eligiendo la ropa como una opción para estas fiestas. ¿Lo ven así? Sí, porque la ropa está todos los días, dentro de todo está adquirible en comparación de otros productos. ¿La gente entra pregunta o ves que hay intención de compra? No, no hay intención de compra, a poco, pero sí. No es como años anteriores, pero a poco se va vendiendo. ¿Y cómo se fueron preparando ustedes? A full, con todo. ¿Descuentos, promociones, ya está la ropa verano? Siempre, viste que hoy en día también hay que meter promociones y demás. Así que sí. Este diciembre cambió un poquito de cómo venía el año en particular. Así que estamos contentos, se ha acomodado un poquito. Más que nada yo creo que el bono y el aguinaldo y que la gente ya venía retrasada con el consumo hizo que decidió salir un poco más a comprar regalos y bueno, para vestirse también. Hay ventas, hay ventas anticipadas y todavía faltan los días claves. Sí, muy, la verdad que sí, porque el comercio en general venía muy atrasado, venía de un año muy difícil, con costo muy alto y bueno, esto viene un poquito a acomodar la cosa. Tengo fe que los próximos cuatro días van a ser los que más se vendan. Así que bueno, hay muchas promociones con tarjeta de crédito, depende del banco también, pero también depende del negocio, la promoción o no. Ambas cosas, ambas cosas y también lo que uno busca por ahí, hacer promociones dentro del local, hacer una prenda tanto, dos prendas por tanto, tres prendas, buscar descuentos para la gente, buscar alternativas buenas como para que les sirva. ¿Y qué observan en cuanto a la conducta de los compradores? Primero, ¿qué es lo que más están buscando? ¿Están comprando que para los adolescentes de la familia hay regalos para todos, para los adultos también? ¿Qué dinámica advierten ustedes en los compradores? Más que nada siempre es para los adolescentes, pero para los adultos también se está viendo. Ah, mirá. Es general, es general. Pero bueno, más que nada lo que te comentaba hoy, buscan precios, buscan alternativas que sean potables como para poder comprar todos los regalitos y llenar el arbolito lo mejor posible. Gracias. 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 Gracias.